Todo el dolor regado para el mundo Quiero huirte a mí mismo en un segundo Donde nunca me alcance tu presencia Y volver a vivir en otro mundo Donde no siento más tu indiferencia Todos tus seres fuerzas en mi materia Siento alergia a la carne de otros seres Tu desamor me encierra en esta histeria Y viro indiferente los placeres Tu desamor me encierra en esta histeria Y viro indiferente los placeres Y vi si tu cariño vida mía Es mucho más terrible que la muerte Porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Ay, porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Todos tus seres fuerzas en mi materia Siento alergia a la carne de otros seres Tu desamor me encierra en esta histeria Y vi, sin tu cariño vida mía Es mucho más terrible que la muerte Porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Ay, porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Pero te juro que no quiero verte Y vi, sin tu cariño vida mía ¡Aplausos! Gracias.